Dentro del marco de la gran conversación nacional convocada por el presidente Iván Duque, que reunió a los alcaldes y gobernadores electos del país, se dio a conocer una importante iniciativa por parte del alcalde Barranca Bermeja y otros que hacen parte de la región del Vandalena Medio, la creación del primer pacto regional, esto con el objetivo de adelantar proyectos de interés para el desarrollo de la región. Tuve la oportunidad de reunirme con el presidente de la República y entregarle una solicitud de inicio inmediato del trabajo en conjunto para la creación de un gran pacto de la región del Magdalena Medio donde se haga justicia con una región y con Barranca Bermeja que tanto ha aportado al país. En ella hay un planteamiento general de lo que son altas inversiones en materia de salud, de educación, de agua potable, de temas pendientes como la navegabilidad del río Magdalena o la modernización de la refinería de Barranca Bermeja. La iniciativa será una construcción colectiva de los alcaldes y organizaciones de la región quienes han unido esfuerzos hacia la integración y según lo dicho por el alcalde electo, Alfonso Eljaz, confía en el interés del Gobierno Nacional por realizar un esfuerzo real en beneficio de este territorio. Confiamos en la palabra del presidente en que cumpla los compromisos que está adquiriendo ante el país y ante las regiones de Colombia. De buena fe estamos actuando y esperamos un compromiso real de acciones concretas para la gente y no terminar engañados en este proceso. Vamos a hacerlo, vamos a persistir, vamos a insistir y vamos a poner todo en nuestra parte para que así sea. El encuentro contó con la participación de los alcaldes de Yondó y Sur de Bolívar, entre otros.